¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la Chef Daner San y esta vez les voy a enseñar cómo hacer unas tartaletas súper prácticas y fáciles de hacer. Son de cheesecake frío y les muestro cómo hacer tres variantes, pero ustedes las pueden hacer con el sabor o con lo que se les antoje agregarle. Es lo práctico de la receta, así que vamos a ver cómo se hace. Y los ingredientes son, para nuestra base de pie vamos a necesitar un paquete galletas marías molidas, de 50 a 70 gramos de mantequilla derretida, 8 moldecitos de pies como estos. También vamos a necesitar para todo nuestro relleno base lo que es media taza de agua, que vamos a hidratar ahí una cucharada de grenetina, que recuerda que tiene que ser como esta de Dayman de 390 brown para que cobre un poquito más fuerte. Vamos a necesitar también una taza de crema para batir, 200 gramos de queso crema y 100 gramos de nuestra leche condensada. Y ya para el relleno vamos a hacer diferentes variantes que pueden trabajar como alguna mermelada de frutos rojos, mazapán, que recuerden que también lo encuentran en probadora gastronómica, algún durazno o mango partido y un poco de granola. Recuerden que todos los ingredientes los encuentran en probadora gastronómica y ahora sí vamos a ver cómo se hace. Música 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 Bueno pues ya vieron cómo agregamos lo del mazapán, vieron que el cheesecake está súper fácil, entonces ya nada más lo que queda es poner los ingredientes que tú quieras. Yo en esta parte por ejemplo voy a agregar, uno lo voy a hacer como más healthy, más natural y voy a agregar duraznito o mango que también puede ser y un poquito de granola y a lo otro le voy a poner una mermelada de frutos rojos que hicimos caseramente y simplemente la vamos a combinar, pero si tú en tu casa tienes Oreo también puedes aplicar Oreo, si tienes algún jugo de limón le puedes poner una cucharada de jugo de limón y tantita galleta maría molida, o sea la verdad es que puedes hacer muchísimas variantes de esto, recuerda que la base es como la trabajamos con el queso crema, con la leche condensada, con la grenatina y la crema para batir y ya con eso tienes infinidad, ahora sí lo que se te ocurra es agregar de sabores para que quede y sirve perfecto para barras de postres o para venta de pies, entonces ya nos vamos a ver cómo hacemos nosotros, lo ponemos en el pie y lo pasamos a refrigerar y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan pues ya están los cheesecake, ya vieron la forma que está súper sencilla con la mezcla que quieras hacer, ya nada más falta refrigerarlos y la verdad es que con que lo refrigeres, ¿qué les diré? como una hora aproximadamente, con eso va a estar perfecto porque son pies chiquitos entonces rápidamente va a estar listo y pues ya para venta chicos porque igual y para comer estar en casa están súper rápidos y en venta pues los puedes dar desde unos 30 pesos para que pues te salga y puedas volver a repetir y puedas volver a hacer más, pero la verdad es que es algo súper delicioso, rico y rápido y fácil de hacer entonces nada más lo refrigeramos, terminamos la decoración y listos, ya están súper rápidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos pues así quedaron estas tartaretitas como de cheesecake frío que lo práctico es que le pueden agregar el ingrediente que ustedes quieran y además que si lo quieren tener para la venta o emprender algo de la casa o simplemente para hacerlo así con toda la familia, se los súper recomiendo, sana y divertirse que hacen las tartaretitas. Entonces pues ya lo voy a probar y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, como Decorando en Pasteles, suscríbanse al canal que es completamente gratis y ahora sí ya voy a probarlo que ya traigan un chorro, un chorro de antojo porque de verdad que esto está delicioso. Así que chicos, bueno, nos vemos en el próximo video y a todos les mando muchos saludos azucarados. Muy, muy bueno. ¡Gracias!